Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traes o no Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene excusa por tu traición Que subiste a mi motivo, que entre razón Ay, quizás te habrá huido con mi alma O el día del fuego de la pasión Ya no le mientas más a mi tetuero Y si por mí no pidan perdón Digo, queda de día en el que lo perdone Ay, que lo olvido o lo abandone Porque con llorar no se compone Entonces la vida en otra noche Otra, otra noche, otra Ay, que yo lo debo de Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que me son mejor que él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca, cuéntale que tú me quieres ver Esta fue la noche la que te traicionó, fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene excusa por tu traición, que subiste a mi motivo, que entre razón A quizás te habrá huido como ya el no, o en día del fuego de la pasión Ya no le mientas más a mi te tuero, y sin por mí no pidan perdón Digo, que dale día al que lo perdone, al que lo olvido o lo abandone Porque coño ahora no se compone, entonces a mí dan otra noche Otra, otra noche, otra, ay que yo lo debo de Otra, otra noche, otra, aunque tú vuelvas conmigo Otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra, que me son mejor que hoy Otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra